Hola amigos. Bueno. En esta ocasión. Scott Cawton no para de actualizar, su página. Y pues, se nos ha dado a conocer. Ya a nuevos personajes. Que conformaran la lista de la Ultimate Custom Night. Los personajes agregados son. Funtime Bayon Boy. El hombre viejo pescador, The Five Nights at Freddy's World. Funtime Foxy. Ned Bear, y el elefante amarillo. Y arriba de todo el listado se nos muestra cuando llegara esta actualización. O sea llegara este mismo año, pero algo tarde. Yo calculo, que llegaría, por el mes, de octubre, noviembre, o tal vez diciembre. Dejen sus opiniones acerca de este teaser. Y por último se nos muestran estas 26 estrellas. Estas estrellas podrían significar, la máxima dificultad, que contendría el juego, o solo los días restantes. ¿Quién sabe? Dejen sus opiniones. Y mañana creo que habrá más teasers, así que atentos. Y ya eso es todo. Les mando, saludos. Ángel Master 87. El trastero de Franco y Núcles. Patricio Pérez. Eric Capio. Muchas gracias por la información.